Bueno, damas y caballeros, ya estamos aquí con uno de nuestros atletas. Como tenemos el protocolo de distanciamiento, estamos utilizando la mascarilla, dando el mensaje a la gente de que tenemos que protegerlo. Ya tenemos una vacuna, pero nosotros somos atletas, somos dedicados al físico-culturismo, a cultivar la salud, pero podemos poner el distanciamiento para que nos escuchen mejor. Vamos a quitar la mascarilla. Ya que en el Ignacio, lo que hay es salud. Si, en el Ignacio, brindamos salud. Además, estamos solos, no hay personas y tenemos distanciamiento social. Así mismo. Entonces, aquí, damas y caballeros, queridos televidentes, queridos seguidores, tenemos a Michael Antonio de Jesús, cariñosamente. Misha P. Quiero hacer una pequeña cronología de Misha, que es una de las personas que hoy en día nos está representando a cada uno de la provincia, Monseñor Noel, cada vez que él se sube a una tarima y complice con personas de diferentes provincias y pueblos del país, y nos trae siempre un centro de primer lugar. E incluso, le voy a dar un detalle. Gracias a Dios. Gracias a Dios, la bendición de Dios nos ha tocado y Misha ha competido en competencias también internacionales que se han hecho aquí en República Dominicana, donde han venido otros países. Pero, vamos a dejar que sea en la voz de Misha, que ustedes puedan conocer un poco de lo que es el atleta y la persona. Michael Antonio de Jesús. ¿Cómo Michael Antonio de Jesús se inicia en el mundo del fitness? Antes de ser competidor, ¿cómo te iniciaste en el mundo de los gimnasios? Muy buenas noches, mi gente. Mi nombre es Michael Antonio de Jesús. Ya como Giancarlo Ferrer lo dijo, mi nombre es Michael Antonio de Jesús, mejor conocido como Misha Fit. Bueno, antes yo no tenía esta motivación como por la competencia. No, no era como, no me gustaba a mí. Lo mío era más hacer gimnasio, o sea, como todo el mundo, que va a ponerse bonito para el gimnasio, para que lo aproveche de que tenga apretado. Cuando yo me muevo, yo me entrenaba a Real Fitness, me muevo donde Giancarlo. Bueno, ahí todo el mundo me cayó arriba con que me ponga a competir, que ya mi cuerpo era exclusivamente para competencias, ¿verdad? Que me conocía bien en una competencia y que lo hiciera, que tuviera esa experiencia. Giancarlo me acompañó ante un entrenador de la vega, al cual le caí muy bien. Le agradezco mucho, Carlos Cos. Bueno, me da mano. Carlos Cos y un profesional del área del fitness. Mis felicitaciones y siempre respeto y cariño para Carlos Cos de la vega. Bien. Bueno, entonces, cuando iniciamos a competir, yo quería una categoría que se llama Memphis. Eso ya Giancarlo lo explica más adelante. Ese patrocinador, o sea, mi preparador, me dijo que no, que era la bodybuilding en la cual comencé a competir. Mi primera competencia, gracias a Dios, me fue excelente. Inclusive, cuando yo salgo la primera vez, que salgo, que compito, que cuando me llaman la seleccionada, que me dicen en primer lugar. Para que lo voy a hacerlo rápido, porque es algo rápido. Sí. Cuando ya que me seleccionaron, que me dijeron que yo gané en primer lugar, yo no lo creía. Oye, yo tenía ese trofeo. De eso entonces, de todas las categorías, lo apartan y hacen un... Lo juntan a todos los primeros lugares de cada categoría. De ahí sacan un absoluto. Cuando a mí me llaman, no me digo que yo me gano en primer lugar. Yo a los que me pregunto, concho, ven acá. ¿Para qué me están llamando? Me lo van a quitar el premio ahora. Cuando yo subo ahí, yo no me gano en absoluto. Los primeros lugares compiten al final. Para sacar el primer lugar de todos los primeros lugares. Para que las personas puedan ir entendiendo. Bueno, pues como sigo contando, entonces, ya de ahí me pasé a otra categoría. Ahora en la cual, ya gracias a Dios, como decían, yo he competido en diferentes eventos, en el cual ahora me preparé para unos centros americanos, celebrados aquí en el país, en el cual me hice pro. Pero espera, 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 que vamos muy rápido. Porque la gente quiere saber, quiere saber cómo juega tu evolución. Entonces, ganas tu primer lugar. Cuando ganas ese primer lugar, ya fuera de la competencia, ¿cómo te sentiste tú ya en esa tarima y después de haber competido y que la gente ya te veía como un ejemplo a seguir? Porque ya tú fuiste en las redes y en el mismo medio del físico-culturismo. Te vieron la primera vez. Pero tú le ganaste a personas que tenían cuatro o cinco años compitiendo en esas categorías. Entonces, ¿cómo fue ese evolución? Después que tú ganaste tu primer premio, tu primer lugar, entonces, ¿cómo te sentiste y qué te motivó a seguir compitiendo? Bueno, en mi experiencia yo nunca tuve como una necesidad como de hacerme pro, en verdad. Yo no lo veía como que yo podía lograrlo. Pero la motivación de ver cómo la persona me seguía, me empezó a seguirme y hacerme preguntas sobre esto, que es que eso me hizo como continuar, en verdad, a hacerme pro. Cada competencia fue como una motivación nueva, por lo que ya le explico, por la que la gente me decía, me pedía consejos. Y dije, coño, pues yo he jugado a ser un modelo a seguir. Yo puedo ser un representante más adelante de mi país con esto. Entonces, continué entrenando. Gracias a Dios ahora, ahora ya estoy con preparador. Tengo patrocinadores que antes era bastante costoso, en verdad, prepararse para una competencia. No es solo que yo voy a competir y que me gusta y que yo tengo dinero. No. Esto, mira, el dinero aquí no importa. Usted puede tener lo que tenga. Si usted no tiene disciplina y constancia en lo que es el entrenamiento y llevar la dieta, porque no es fácil usted esperar una hora para comer con dinero aquí en el bolsillo. Usted tiene que comer lo que le toca y esperar ese momento, el efecto adecuado. Y una persona que sea débil con lo dulce y eso, pero sí se puede, se puede. Entonces, ahora vamos a dar un detallito. El tiempo en televisión es un poquito rápido. Estamos haciendo una cronología rápida de lo que es la vida en el fitness de Mitchell Fit. En esta sesión, que es Bienestar y Salud, gracias a Sposy G, y por cada suplemento.